Hola, soy Steve y vamos a jugar Minecraft con mi amigo que se llama y es muy especial, ¿cómo se llama? Hola, soy TheCripper y estamos listos para jugar. Bueno, entonces, ya tenemos aquí a los materiales porque hemos puesto fuera de cámaras, como ven. Hemos hecho fuera de cámaras, entonces yo me voy a subir acá, a lo más lejos posible de ti. Voy a subirme a lo más lejos. Estoy listo. Yo ya me voy a... a ver. Yo ya estoy listo. Listo. Listo, le he puesto unas opciones especiales para el que el mapa... Para el que el mapa... a ver. Para el que va a disparar. Toma. No me das. No me das. Yo sí tengo buenas pulquerías, ¿verdad? Yo casi te doy. Toma. Ajá, ya te tengo una vida. Toma. Te mato. Te mato. Te mato. No. No. Es más noob. Primera vez que te mato así. Primera vez. Primera vez. Es primera vez que te mato así. Ay Dios, que me quemo en el metedito. Que me quemo. Que me quemo. Que me quemo. A ver. Veamos. Vamos a caer en nuestra... Ay, Dios, 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 Dios. ¿Por qué? Una cosa. Una pregunta. ¿Por qué hay tantas cubetas de... Hay arcos? ¿Por qué hay... ¿Por qué? ¿Por qué hay una lluvia de esto? Cárgate. Me encierro en la casa. Me encierro en la casa. Me encierro en la casa. Me encierro. Me encierro en mi casa. Todo esto es porque yo me caí. Me cojo flechas. Me cojo esto corto. Sube. Adiós, Dios. No, me cojo, me cojo, me cojo. Me cojo el metedito. Me cojo el metedito. No. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Dios, Dios. Los huevos artificiales. ¡Ah, me mata! ¡Me mata! No, ya me muero, ya me muero, ya me muero. No, ya me muero, ya me muero yo. Ya me muero. ¡No, mi mini pixel! ¡No! ¡Mi sorriso me hacía! ¡No tengo vida! ¡No! ¡Te mate! Me toca otra vez desde el comienzo. Me toca otra vez desde el comienzo. ¿Te hago todo esto? Gracias. ¡No! Me toca otra vez. Tengo cosas más importantes. Voy a intentar bombardearte. Mi venganza va a ser completada. ¡Oh, qué! Papi, digo, The Creeper. ¡Ay, cómo bombardear! Voy a irte bombardeando. Voy a ir bombardeando. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Evacúen de la nave! ¡Evacúen! ¡No, no, no! Gané. No ganaste. Yo voy a caer. Cuando digo en serio, voy a caer en serio. Espera, voy a quitarme un rato esta opción para coger mis bloques. Listo, ahora sí. ¡Se me dañó el último avión! Te toca abortarte como yo. Y me caí. ¿Ahora quién es Noob? ¿Sabes quién es Noob? ¿Sabes quién es más Noob de todos? ¿Quién? Tú. A ver, veamos. Se me daña el avión y veamos qué hay que hacer. Voy a irme a los rascacielos de allá. A ver si hay algo. Hay algo. Algo, aunque sea. Algo para alistarme. Nada. Vamos a este. Tengo una espada, posee divisibilidad y listo. Ya tengo todo lo suficiente para matarte. Yo oigo, yo oigo esqueletos, yo oigo esqueletos. Están cerca míos. ¿Le mato a un golem? No. Esos son fuertísimos. Me envían a una... ¡Corre, corre! ¡Corre por tu vida! No me persiguen. Solo me golpean. Ya te vi. Ya te vi. Ahora sí, sí me puedes dar. Ahora a ver si me puedes dar. Ahora sí, ya no me puedes dar. Te voy a matar. No, se me van a hacer litros. No. ¿Cómo me mataste? Yo no te maté. ¿Cómo? Ah, esqueletos me disparó. ¿Qué esqueletos me disparó? ¿Dónde? ¿Dónde está un esqueleto? ¿Qué ha estado ahí? Ya me lo mueve. No, ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Me va a matar. Madre mía, cómo ha matado. Vamos con la segunda ronda. Madre mía. Ya estamos de vuelta. Entonces lo que vamos a hacer ya es otra vez. ¿Vuela con las litras? Sí, no he copiado nada todavía. ¡He sobrevivido! ¡He sobrevivido con las litras! De fortuna he sobrevivido con las litras. A ver, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Miércoles. Mi espada. No volé. Ya tengo un espazo de flechas. Una caña de pescar para atraer. Y vamos a irnos del edificio. A ver, veamos. Abrimos. Veamos. Ahora, ¿quién es el nubio aquí? Estoy volando, no sé por qué. A ver, entonces vamos a seguir. Veamos. Vamos a irnos a las afueras. A las afueras. A ver, vamos a irnos al puente. Al puente para cambiar. De decisión. Vamos a irnos al puente. Vamos a irnos al puente. Tienes más mala suerte que cualquiera. Se te dañó el avión. Eres más mala suertudo que cualquiera. ¡Ay! ¡Me caigo encima! Se me decían acaban las delitas. Es el más duro que he visto en la historia. Yo ya te estoy esperando abajo y tú no vienes. Tanto que te estás muriendo. ¿Por fin? Bueno, yo ya estoy armado y yo ya mismo te voy a matar. Mira, a recoger mis cosas se me cayeron. ¿Nada? Veamos. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Calla, Adena! ¡Calla, Adena! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Es como un ahogador de Adena. Que cae Adena y no sé qué está formando. ¿Qué es esto de Creeper? No sé. Comienza a formar como algo. Está comenzando las... ¿Y de esa casa pobre? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Y eso? ¡Ah! ¡Tú pusiste eso! Yo no he puesto esto. Sí has puesto. ¿Ves? ¿Aplaza el botón? Y es que parece más... ¿Qué es esto? ¿Qué es un cuadro? Sí. ¡Quítalo! Ahí está. ¿Por qué me sale la puerta? No sé. Ahí yo ya tengo al bicho. A ver, veamos. Aquí hay como una casa destruida de lava. En el tiempo... Les cuento la historia. Mientras que cojo, recojo cosas. La historia de hace un día tranquilo. Era aquí. Pero hasta que vino un meteorito. Pero algo paró el tiempo. Y se quedó así. Y esa casa... Esa casa explotó. Y todo se comenzó a locar y explotaba. ¿Qué dice? No aplaste esta palanca. La aplasto. Solo yo tenete. Corre, 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 corre por refugio, corre. Casi te mato yo. Vamos que hay harto. Yo estoy súper preparado. Ay, dedo, dedo, dedo. Mudo de adena, mudo de adena. Mudo de Fortnite. Mudo de Fortnite. Mudo de Fortnite. Madre mía, cuánta destrucción ha hecho esto. Un cofre. Con nada. Encontré tu cofre secreto. No, 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 me mata, me mata, me mata, me mata. Mudo de Fortnite. Estoy haciendo... Queda ridículo. Ahí está. A ver, vamos, ¿dónde está? Veamos si así se puede matar. Bueno, hasta aquí ya llegó el video. Como ven, The Creeper es un completo noob. The Creeper, despídete. Hasta luego. Hasta luego, chau. Estamos en un video de Minecraft. Suscríbanse.